Estamos aquí en la Plaza Juárez, haciendo una revisión del proceso de intervención que se está realizando. Esta plaza tiene un concepto arquitectónico del arquitecto Julio de la Peña. Renovemos completamente la plaza, pero que mantengamos, incluso pulamos, esa imagen arquitectónica que le dio desde su origen el arquitecto de la Peña. Precisamente aquí inicia todo un concepto de la ciudad de Guadalajara para recuperar este distrito que desde su nacimiento tuvo vocación de distrito cultural. Aquí está el Teatro del IMSS, teatros, museos, biblioteca pública. Queremos recuperar ese sentido original de esta Plaza Juárez y además puerta de ingreso al Centro Histórico de Guadalajara. Debe llevar alrededor del 25-30%, es una inversión de 30 millones de pesos. Esta visión que tiene mi gobierno de recuperar todo el sentido que da Guadalajara al turismo, a la historia, a las tradiciones, a la arquitectura y que eso sea parte del generador de economía que en este momento de la pandemia estamos pensando en todas las estrategias para que Guadalajara recupere su potencial económico. Gracias. Gracias. Gracias.